Buenas tardes hermanitos y hermanitas, estamos aquí nuevamente en nuestra cocina, en la cocina de mi pueblo. En este día voy a preparar un rico arroz con leche, como por ejemplo ahorita que viene el tiempo de lluvias, cuando hay frío y estar a lo mejor sentaditos en el sillón y ahí con frío, pues es bueno tomarnos un arrocito con leche. Bueno, pues lo que voy a ocupar es arroz, medio kilo de arroz, un pedazo de canela, pasas, un poco de avena, una leche lechera y una leche clavela. Eso es lo que voy a ocupar hoy en este día y sean bienvenidos. Ya les había yo anticipado que dejamos nuestra cocina de mi pueblo, que les mostramos cómo se cocina en fugón, cómo se cocina en bracero, en el comar y todo, ¿verdad? Y ahorita pues voy a cocinar aquí, ya también había dicho que por mi edad, ¿verdad? Pero pues yo no me sentía, yo no me siento así de que pues ya estoy bien viejita, que ya no puedo cocinar. También estaba bien, pero pues dice con más, para más seguridad, ¿verdad? Pues voy a cocinar en la estufa, ¿verdad? Sean bienvenidos una vez más. Pues eso es lo que voy a cocinar en este día. Pues bueno, ya lo lavé, ahora lo voy a enjuagar para allá. Y ya no, este, mi, el agua también ya lo puse, ya está hirviendo. Mira, mira. Ya voy a incorporar el arroz. Aquí ya tengo, este, un litro, un litro y medio de agua, como para que se coza el arroz. Después ya le agrego la leche. Le voy a agregar su canela, para que sepa bien rico. Y lo voy a tapar, para que empiece a hervir y se coza nuestro arroz. Nuestro arroz ya hirvió. Ya le voy a agregar la leche. La leche, la verde. Se me olvidó decirles que también una caja de, bueno, de esta leche, para que no esté tan simple, no es otro arrocito. Es un litro de leche, ¿verdad, mamá Félix? Sí, ahora pues, bueno, esto, ¿verdad? Pues lo voy a preparar así, para que esté bien rico nuestro arroz. Se lo voy a incorporar. Van a ver que este arroz va a quedar bien riquísimo. Principalmente cuando hay niños, los niños, ¿cómo les gusta el arroz con leche? Porque Cristiacito, el chefcito, le gusta mucho el arroz con leche. ¿Sí te encanta el arroz con leche, Cris? Sí. ¿Te encanta mucho el arroz? Ah, sí. Pues ahorita que acabe, mamá Félix, pruebas el arroz, ¿va? Sí. Vale. No ves que ya te vas a ir, ¿verdad? Ya se va a ir al colegio. ¿A dónde vas a ir? Al colegio. Ah, pues sí, ¿en qué año estás, mijito? Ah, no lo sé. No lo sabe. Ah, sí. Diles, diles, adiós. Adiós. Con la mano, porque ya me voy a ir. Adiós, me voy a ir. ¿Vas a ir al colegio? Sí. Vale. Te portas bien, ¿va? Sí. Te portas bien, mijito, ¿te apuras? Sí. Le voy a agregar un vasito de pasas. La avena hasta el último. Bueno, nomás que empiece a hervir porque luego rápido se deshace. Nuestro arroz ya hirvió. Le voy a agregar avena. La avena hace a que el arrocito esté más espesito. Y la avena hace como que es, este, como que tiene más, ¿cómo le puedo, cómo te puedo decir? Consistencia. O sea, sabe, pues, un poco mejor. Bueno, esto ya será, ya se los dejo al gusto también, porque no a todos nos gusta, ¿verdad? Pero yo así lo, bueno, lo preparo y como tengo a mis nietos jóvenes y sí les gusta, les gusta lo que preparo. Bueno. Bueno, nuestro arroz ya se estuvo. Ya, miren. Pues lo voy a servir. Te voy a servir. Aguadito, ¿verdad? Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capito Dios, hoy en esta tarde, Padre amoroso del cielo y de la tierra, siempre te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, principalmente que nos das vida y salud, Señor. Como decía mi nieto, Señor, muchas gracias por la vida que nos regalas, por la salud que me has dado, que me concedes, Señor. Te pedimos humildemente, mi Señor, Jesús, mi divino Maestro, que bendizcas este arrocito, estos panecitos que vamos a tomar por tu infinita misericordia. Y como siempre, te pido, mi Señor, te pido que le lleves un tanto a los que no tienen que comer, a los niños, a los huerfanitos, a las viudas, a los viudos, a los ancianos, te pido por ellos también, Señor. Y también te pido una vez más, Señor, ayúdales a las viudas, a los viudos, a que encuentren un trabajo para que lleven el pan de cada día en sus hogares, en su mesa, Señor. Bendito seas y alabados seas, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te adoramos, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a probar ya. Listo, chequen aquí la consistencia. Yo hace rato les preguntaba cómo les gusta el arrocito. Hay algunas personas a las que les gusta muy espesito. A mí en lo personal me gusta así, miren, con bastante lechita. Está, o sea, tiene la lechita, pero está a la vez como espesito. Yo creo que fue por la avena que le agregó mamá Félix. Y bueno, vamos a probar eso, chicos. Ahorita que ya se vienen los días lluviosos, este arrocito está perfectísimo para acompañarse con la familia, para comerse un pancito. Y viene una peli, no, 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 ya se me antojó mucho de hacer eso, ¿eh? Al ratito yo creo que con este arrocito. Mmm, delicioso. Ahora con un pan. Riquísimo. Con pasita. Bueno, pues, muchas gracias, hermanitos, que, que siguen nuestro canal. Ojalá y les haya gustado o que les guste lo que, este arrocito que hoy preparé. Y también, pues, ya les decía mi nieto, no se preocupen, mientras Dios preste vida, pues aquí vamos a estar, vamos a estar cocinando lo mismo, la comida tradicional, que no, este, no me, pues, bueno, ahorita, pues, gracias a Dios, me encuentro bien de salud, ¿verdad? Y, este, pues, por eso les digo que, pues, voy a seguir estando aquí cocinando. Muchas gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga y los cuide siempre desde donde viven, en su país, en su ciudad, en su pueblo, en su pueblo, donde sea que viven, que Dios los bendiga. Y les mando muchos saludos a una hermanita que se llama María Elena, que se había, este, se había caído, está, este, se sentía muy mal porque, este, pues, que Dios la bendiga, que Dios le mande su salud, que, este, que quede bien de sus huesitos, donde se fracturó, donde se lastimó. Muchos saludos, adiós, hasta luego, adiós. Cuídense mucho, chicos, recuerden suscribirse al canal Cocinando con Mamá Félix, dejar su like y activar la campanita para que YouTube les avise cada que Mamá Félix sube un nuevo videíto, ¿listo? Cuídense mucho, besos a la distancia, nos vemos pronto. Mamá Félix, muchísimas gracias. Igualmente, gracias.